¿Sabes cómo se conecta al mundo? Hola, soy Alejandra y soy consciente de que existe una nueva sociedad de la información. Nos comunicamos con lugares tan lejanos como el Ebrez, hacemos llamadas por Skype con alguien que está en Nueva York y nos mandamos mensajes con alguien que está en China por medio de aplicaciones como WhatsApp. La telemática nos permite hacer todo esto. En pocas palabras, nos permite estar conectados y al día con el mundo. Esta ingeniería surge de la unión de las telecomunicaciones y la informática. Nos permite crear, almacenar, procesar y distribuir instantáneamente información de forma segura y desde cualquier parte del mundo. El fuerte de los ingenieros telemáticos en ICESI es que podemos solucionar problemas a través de las TIC, permitiendo la interconectividad entre personas, aplicaciones y servicios. La ingeniería telemática de ICESI es única en Colombia. Gracias a su acreditación IPED que nos abre puertas y nos permite proyectarnos en diferentes destinos nacionales e internacionales. Además, somos la única carrera de ingeniería telemática en el Valle del Cauca y contamos con la habilidad de que los ingenieros son capaces de integrar el hardware, el software y los sistemas de comunicaciones. Todo esto nos hace realmente únicos. Aquí entre nos, somos una de las carreras con mayor índice de empleabilidad en Colombia. El 100% de nuestros egresados se encuentra trabajando actualmente. Algunos de ellos se encuentran en empresas como Netflix, Trivago, Microsoft, AWS, entre otras multinacionales. Esto quiere decir que contamos con buenos salarios y grandes cargos alrededor del mundo. ¿En qué podemos trabajar? Los ingenieros telemáticos podemos trabajar en desarrollar sistemas inteligentes para hogares, transporte e infraestructura urbana. También trabajar como auditores de seguridad en redes de datos, diseñar, planear y gestionar infraestructura, TIC, y entre muchos otros cargos que se encuentran en empresas de todo tipo. ¡Ey! Yo soy Cristian, egresado de Ingeniería Telemática de la Universidad de ICESI. Ahora trabajo en Celsia, una gran empresa, una empresa muy bacana que se dedica a todo el tema de energías renovables. Pero no solamente estamos en temas de energías renovables, sino que también estamos en temas de movilidad eléctrica y ciencia de datos. Acá tengo un proyecto muy bacano que desarrollamos en Celsia que tiene que ver con la carga de vehículos eléctricos. La idea es que las personas puedan registrar su vehículo eléctrico en esta aplicación, ver las estaciones en el mapa e iniciar la carga de su vehículo de manera remota. Lo más bacano de estudiar en la Universidad de ICESI es que puedes desarrollar habilidades multidisciplinares. No solamente vas a estudiar con ingenieros telemáticos, sino que también vas a tener la posibilidad de estudiar con gente de multimedia, e ingenieros en sistemas y de otras carreras. Cuando te enfrentes en el mundo laboral te va a servir mucho, porque vas a trabajar en proyectos seguramente que van a impulsar otros profesionales, y no solamente ingenieros telemáticos. Eso es lo que te brinda la Universidad de ICESI. Las redes de comunicaciones cambiaron completamente el mundo, y nosotros los ingenieros telemáticos estamos listos para asumir la optimización de este campo. Ahora, ¿les queda claro qué es estudiar ingeniería telemática en ICESI? ¡Nos vemos pronto!